Quiero morir entre copas bien llenas de vino Que a una cantina sea el templo de mi velación Que nadie sepa la causa de mi sufrimiento Que todo el mundo imagine lo mató el licor No quiero lágrimas falsas en mi sepultura A mis amigos de parra les pido un favor Que no dibujen mi nombre en la cruz de vidrio Que solamente le pongan lo mató al licor Con dos botellas que marquen la cruz de mi tumba Que no haya letras escritas con explicación Que no conozcan mi nombre ni de quien murió Que solamente imaginen lo mató al licor Con dos botellas que marquen la cruz de mi tumba Que no haya letras escritas con explicación Que no conocen mi nombre ni de quien murió Que solamente imaginen lo mató al licor La gente anda contando Que de ti ya ni me acuerdo Lo hacen por andar hablando Sin saber que por ti muero Tal vez me vieron borracho No lo niego, eso lo acepto Pero es que no he podido Arrancarte de este pensión No me importa lo que digan Si por ti me estoy muriendo Sigo atado a tu recuerdo Que me quema el fuego lento Mi cielo gris es el testigo Que te sigo aún queriendo Y las nubes van tapando Con tu lluvia ya me llanto Y al final te voy a entregarme Por completo a la bebida Le diré no juzguen antes Nada seguro en esta vida Quizás me vieron borracho No lo niego, eso lo acepto Pero es que no he podido Arrancarte de este pensión No me importa lo que digan Si por ti me estoy muriendo Sigo atado a tu recuerdo Que me quema el fuego lento Mi cielo gris es el testigo Que te sigo aún queriendo Y las nubes van tapando Con su lluvia ya me llanto La gente anda contando Que de ti ya ni me acuerdo Que de ti ya ni me acuerdo El compita viene pitando Le dicen el panadero Con sus conchitas y sus cuernitos Su empanada salen sobrando Pita, pita, pita El panadero A sus mujeres viene avisando Pita, 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 pita El panadero A sus mujeres viene avisando Pita, 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 pita El panadero viene avisando Pita viene pitando El pan caliente va dejando Pita, 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 pita El panadero El panadero Ese compita La deja llorando Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando El compita El compita El compita se va pitando Lavando con su trabajo Alegre se va temblando Se emociona todo el barrio Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando El compita El compita viene pitando El panadero El panadero viene avisando Pita viene pitando El pan caliente va dejando Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando El compita se va pitando Cabando con su trabajo Cabando con su trabajo Alegre se va temblando Se emociona todo el barrio Pita, pita, pita El panadero Ese compita La deja llorando Pita, pita, pita El panadero Ese compita ¿Quién le da pan Que lloran ¿Quién le da pan que lloran? Pita, 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 pita ¿Quién le da pan? Y es por eso Me resignaré Si me ves Como no imaginaste Por favor No te burles de mí Cada ser Buscará su manera Lo que quiera Pa' sobrevivir Yo cantando Me gano a la vida Y tomando Mi olvido de ti Puro cuento Yo pensaba Que sin ti No iba a sobrevivir Me pasaban Las noches en vela Renegando De Dios y de mí Que tonteras Corrían por mi mente Hoy me pesa El tiempo que perdí Si me ves Como no imaginaste Por favor No te burles de mí Cada ser Buscará su manera Lo que quiera Pa' sobrevivir Yo cantando Me gano a la vida Y tomando Mi olvido de ti Por lo cuento Yo pensaba Que sin ti No iba a sobrevivir Me pasaban Las noches en vela Renegando De Dios y de mí Que tonteras Que tonteras Corrían por mi mente Hoy me pesa El tiempo que perdí Por favor No te buscá No te buscá No te buscá No te buscá Son las tres de la mañana Y aquí me encuentro tomando Otra copa de licor Quiero ver si esta botella Esta si va a ser la buena La que alivia mi dolor Me he dejado bien clavado En el fondo de mi alma El puñal de tu traición Y no se como arrancarla Si licor me da la calma Sírvame otra por favor Sírvame otra cantinero Que más tequila yo quiero Pa' matar este dolor Y aunque sienta que me muero Sírvame otra cantinero Pa' mirarle su traición Me ha dejado bien clavado En el fondo de mi alma El puñal de su traición Y no se como arrancarla Y no se como arrancarla Que me muero Sírvame otra cantinero Pa' olvidar de su traición ¡Viva por favor! ¡Viva por favor! ¡Viva por favor! Y aunque es ajena yo la voy a montar Y aunque su dueño presume que es vaquero Me causa pena no la puede amansar Muy buenas ancas y figura bonita Tiene buen paso y le gusta galopar Y a quien le monte le daré una nalgadita Que se regrese corriendo a su corral Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte si la voy a relinchar Cuando le meto un poquito duro a la escuela Pega brinquitos y empieza a respingar Y aunque se queja yo dudo que le duela Porque el día diario que me venía a buscar Que si esta vida fuera una gran pradera Y jineteando fuera a ser el amor Sería un jinete toda mi vida entera De los ranchitos que hay a mí al de alrededor Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte si la voy a relinchar Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte si la voy a relinchar Amigo mío, que dolor, ay que tristeza Estoy muriendo poco a poco por su amor Nunca pensé que iba a llegar el sufrimiento Nunca pensé que iba a sufrir mi corazón Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen Hacia pedacitos del corazón Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen Hacia pedacitos del corazón Estoy sufriendo porque estoy enamorado Una chica me pegó en el corazón Una chica me pegó en el corazón Esta chica se metió en mi pensamiento Estoy a punto de la desesperación Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen Hacia pedacitos del corazón Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen Hacia pedacitos del corazón Estoy sufriendo porque estoy enamorado Estoy sufriendo porque estoy enamorado Una chica me pegó en la tristeza Una chica me pegó en el corazón Una chica me pegó en el corazón Esta chica se metió en mi pensamiento Estoy a punto de la desesperación Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen Hacia pedacitos del corazón Me dejaste hundido en la tristeza Me dejaste hundido en el dolor Me dejaste como luego dicen, hecho pedacitos del corazón Al decir lo que sentía por ti, te aprovechaste, me maltrataste Me creí de tu falso querer, me quedé ciego, por un te quiero Al entregarme fue el motivo para ti, a dejarme sufrir, olvidarlo no lo puedo Pa' qué sirvió darte mi vida, si en regreso lo mataste con engaño Pa' qué sirvió amarte tanto, fue mi culpa por decirte amor Nada sirvió, todo cambió, mi corazón quedó triste y abandonado Al decir lo que sentía por ti, te aprovechaste, me maltrataste Me creí de tu falso querer, me quedé ciego, por un te quiero Al entregarme fue el motivo para ti, a dejarme sufrir, olvidarlo no lo puedo Pa' qué sirvió darte mi vida, si en regreso lo mataste con engaño Pa' qué sirvió darte mi vida, si en regreso lo mataste con engaño Pa' qué sirvió amarte tanto, fue mi culpa por decirte amor Nada sirvió, todo cambió, mi corazón quedó triste y abandonado Pa' qué sirvió, todo cambió, mi corazón quedó No Erhor Gospiro Se fue de mí, dejándome triste Encadenado de una amarga soledad, que ya no aguanto Yo sé muy bien, que fui el culpable Nunca pensé que ya se podía cansar, de abandonarme Amarga soledad Te me castiga Amarga soledad Deja mi vida Cuando dejes de castigarme te lo juro, voy a buscarla Y si es muy tarde y no quiere regresar Perdón le pido, amarga soledad Que me castiga Amarga soledad Deja mi vida Cuando dejes de castigarme te lo juro, voy a buscarla Y si es muy tarde y no quiere regresar Perdón le pido Que vivan los petroleros, que van a lo más profundo Te van buscando el producto, para beneficio del mundo Siempre andan en mil peligros, a diario se están matando Por eso los petroleros se nos están acabando Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el producto para la ciudad A uno le falta un dedo, a otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa, a otro no sé qué cosa le dan hasta abajo No sé qué será del mundo, cuando se acabó el petróleo Por eso los petroleros no dejan de hacer los hoyos Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el producto para la ciudad Que vivan los petroleros, que van a lo más profundo Que van buscando el producto, para el beneficio del mundo Siempre andan en mil peligros, a diario se están matando Por eso los petroleros se nos están acabando Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el producto para la ciudad A uno le falta un dedo, a otro le falta un brazo A otro no sé qué cosa, pero le dan hasta abajo No sé qué será del mundo, cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros no dejan de hacer los hoyos Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el producto para la ciudad Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás Te buscan aquí, te buscan allá, buscando el producto para la ciudad Te pican aquí, te pican allá, buscando el petróleo y así los verás ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! Pero qué risa me da La venganza es muy dulce Y lo que tú me hiciste Me lo voy a cobrar Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Queremos como amigos Maldito 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 Te pido me perdones Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que no es fácil Sabiendo que me amabas Es que no es fácil Es que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Queremos como amigos No sé si perdonarte Anoche me fui de parrama Escuchen lo que me pasó Llegué por la medianoche Mi mujercita se enojó Llegué pasando de puntitas Pero de nada me sirvió Estaba con el ojo abierto Nomás mirando el reloj ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Qué horas está de llegar? ¿Qué te crees que soy tu tonta? Bueno, esto te va a pesar Eres presumir de gallo De gallito cantador Pero aquí los espelones Estos te los quito yo Estás castigado, mañana no sal Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas al super, me traigo pañal Te me vas volando como un superman Anoche me fui de parranda Escuchen lo que me pasó Llegué por la medianoche Mi mujercita se enojó Llegué pasando de puntitas Pero de nada me sirvió Estaba con el ojo abierto Nomás mirando el reloj ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? ¿Horas está de llegar? ¿Qué te crees que soy tu tonta? Pero esto te va a pesar Eres presumir de gallo De gallito cantador Pero aquí los espelones Estos te los quito yo Estás castigado, mañana no sal Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas al super, me traigo pañal Te me vas volando como un superman Estás castigado, mañana no sal Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas al super, me traigo pañal Te me vas volando como un superman Estás castigado, mañana no sal Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas al super, me traigo pañal Te me vas volando como un superman Estás castigado, mañana no sal Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas al super, me traigo pañal Te me vas volando como un superman Te me vas quitando ya de parrandear Te me vas quitando ya de parrande Y ya de parrande Y ya de parrande Estás castigado, mañana no sal Tego te me vas por si Te me vas al superman No más porque tú me engañaste Voy a salir con mis amigos de parranda Voy a tomar hasta sacar este dolor Hasta que ahogue por completo nuestro amor Yo sé que tengo que olvidarte Será difícil porque te llevo en el alma Aunque tenga que arrancarle el corazón Es necesario por causa de tu traición Mentirosa me causaste un gran dolor Al decirme que me amabas locamente Mentirosa, lengua suelta y orgullosa Me perdiste y sufrirás eternamente Mentirosa me causaste un gran dolor Al decirme que me amabas locamente Mentirosa, lengua suelta y orgullosa Me perdiste y sufrirás eternamente Mentirosa, lengua suelta y orgullosa Poder 느 la fe Algunos pas seas Toda vez gonca Increíble Ajá Una vez Me perdiste Ni Te Guardar Me Es mucho el dolor no tener tu amor, no sentir tu calor y no tenerte a mi lado Es mucho el dolor no saber de ti, si no eres para mi, para que quiero vivir Me duele y me duele, la amanecer contigo, no hacerte el amor, para mi es un castigo Me duele y me duele, no poder cariciar tu piel, no ver tu sonrisa, tu eres mi vida Me duele y me duele, porque no eres mía Es mucho el dolor no tener tu amor, no sentir tu calor y no tenerte a mi lado Es mucho el dolor no saber de ti, si no eres para mi, para que quiero vivir Me duele y me duele, la amanecer contigo, no hacerte el amor, para mi es un castigo Me duele y me duele, no poder cariciar tu piel, no ver tu sonrisa, tu eres mi vida Me duele y me duele, me duele, me duele, porque no eres mía Me duele y me duele, no amanecer contigo, no hacerte el amor, para mi es un castigo Me duele y me duele, me duele, me duele, no poder cariciar tu piel, no ver tu sonrisa, tu eres mi vida Me duele y me duele, porque no eres mía ¿Cómo haré para olvidar aquellos ojos que me ven y trastornan toda mi vida? ¿Cómo haré para olvidar aquellos ojos que me ven y trastornan toda mi vida? Fue una mirada la que conquistó mi corazón, con tus ojitos los que me dominan Si supieras lo que en esta vida haría yo por ti, por mi mente te traigo noche y día Yo quisiera acariciar aquellos ojos que me ven, yo quisiera que tu fueras mía Ojitos de color café, ojitos verdes, ojos azules, ojitos negros Ojitos que combinas con lo que te pones, ojitos que han robado tantos corazones Si supieras lo que en esta vida haría yo por ti, por mi mente te traigo noche y día Yo quisiera acariciar aquellos ojos que me ven, yo quisiera que tu fueras mía Ojitos de color café, ojitos verdes, ojos azules, ojitos negros Ojitos que comidas con lo que te pones, ojitos que han robado tantos corazones A ver vamos, esto que dice, para que se echen una fría y no se olviden de mí, otra vez ¡Eso dice! Y la raza del norte como ha Lavado en este rincón Como tú clavestes a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son por la tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago un llamar con licor Que no me he senado Me siento Y hasta me pongo a mirar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar Dale, dale, dale ¡Eso que lo! Gracias Gracias Rosa, gracias Les queremos agradecer de todo corazón Por habernos acompañado esta noche Vamos a mirarles esto primeramente Algo de Lámpagos Y dice Yo tuve amores Los quise mucho Pero contigo he perdido la razón Tú me desprecias Yo más te quiero Ya tienes locos Mi corazón Loco por verte Por abrazarte Por adorarte Con tanta pasión Con los besitos Que tú me diste Y me robaste El corazón A ver, es inútil De no olvidarte Yo solo vivo Tengo en ti Para mi brazo Para decirte Lo que yo siento Y sufro por ti ¡Han Barthy! Ay! ¡Han Barlla! ¡Han Barby! ¡Han Bar Wells! ¡Han Barби! Loco por verte, por abrazarte Por adorarte, por tanta pasión Con los besitos que tú me diste Ya me robaste el corazón Ahora es inútil en olvidarte Yo solo vivo tanto en ti Ven a mis besos para decirte Lo que yo siento y sufro por ti Muchas gracias, pastor, servidor, micro, señalos Muchas gracias, nos vemos hasta luego Adiós ¡Ven a mis besos para decirte! ¡Ven a mis besos para decirte! Otra, 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 otra Otra, 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 otra Llene a Tijuana, San Diego Tú los miraste pasar, eran cinco jovencitos con sueños de progresar El mayor tenía quince años, el menor doce cumplidos Por ayudar a sus padres fueron hasta los unidos Pedro Ramón y José, Alberto también Antonio No tuvieron mucha suerte, se encontraron al demonio Aquel jefe de los migras, demonio verde apodado Le dijo van a morirse, su delito es ser mojado De pronto un migra gritó, jefe ya se está pasando Se ve que odia al mexicano y eso no me está gustando Mis padres fueron mojados, así como usted lo dice Si usted no suelta a esos niños, prepárese pa' morirse Sin pensar ningún momento, arrancaron sus pistolas Y aquel jefe de los migras, cayó bien muerto, echó a bola Esos cinco jovencitos, regresaron a su casa Un migra si hay en la cárcel, por defender a su raza Música Que lindo se ve mi rancho, ahora tengo lo que quiero Desde que estaba chiquillo, desde que estaba chiquillo De tenerlo era mi sueño, con sus galleros repletas De puro gallito bueno A mis amigos soy Gil, y creo muy buenas aves Este gusto yo lo tengo, por admirar a los grandes De cuartito y de redondas Los gallos de mis corrales Yo tengo gallos muy finos, he aprendido a conocer En ellos apuesto en grande, sé que no van a perder Desde que amarro navajas Ya siento su sangre arder Es un gusto platicarles, de lo que me gusta hacer No porque tenga corrido, soy persona de mal ver Tengo bastantes amigos Música Y los he ganado a leer Si se trata de un torneo Tengo gente aquí en mi rancho Tengo gente aquí en mi rancho En el gordo tengo fe Es el que me da la mano Ya nos ganamos respeto Música Partido los despreciados Saludos a Tamaulipan A sus palenques y valles Y a todo mi gente en Texas Que es donde amarro navajas En el rancho de mis sueños Música Es un gusto platicarles, de lo que me gusta hacer No porque tenga corrido, soy persona de mal ver Tengo bastantes amigos Música Y los he ganado a leer Música Música Y los he ganado a leer Música Y los he ganado a leer Música Y los he ganado a leer Música Música Y los he ganado a leer Música No podré vivir así Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero Sin ella, sin su amor Yo me muero Chiquita Dile, dile ya Eso y te queremos también Ashley Grande saludo Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin su amor Sin ella, cantaría el mundo entero Sin ella, sin su amor Yo me muero Yo me muero Chiquita Eso sin ella Eso sin ella Eso sin ella ¿Por qué? ¿Por qué? Sin ella